Today we'll be working on phonics on spelling Padres, en el libro de phonics on spelling vamos a trabajar hoy On the page 19, guys, page 19, ok? So what do we have on page 19? It says, listen and repeat, clap the syllables, ok? So I'm gonna play this audio and you're gonna listen and repeat, ok? After everything it's said on the audio Track 17 Syllable Stress Patterns Two Syllables Future Money Award Today Three Syllables Difficult Happiness Important Important Tomorrow Understand Volunteer Volunteer Four Syllables Four Syllables Equality Impossible 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 Competition Competition Information Ok, so, basically Here what we're seeing Is the syllable that has Más power, ok La sílaba con más poder, entonces Syllables, tres patterns Estos son los patterns De two syllables tenemos Future The two syllables también tenemos Cuando la fuerza está al final A word A word Tenemos cuando la fuerza está al principio En la de three syllables tenemos Cuando está al principio que es Difficult Tenemos cuando está en medio que es Important Tenemos cuando está al final que es Understand, you see, the power And the voice, ok The four syllables tenemos cuando está en la segunda Y cuando está en la tercera Equality Impossible Están en la segunda Ahora aquí en la tercera Competition También en la tercera Information You see The power of the voice El poder de la voz Recae en esa sílaba So here we have Practice the words Listen and follow Drag the stressed Syllables Aquí vamos a Oh, you can move Vamos a Mover a la cajita La Sílaba que tiene La mayor fuerza de voz Track 18 Track 18 1 Money 2 Happiness 3 Impossible 4 Award 5 Tomorrow 6 Volunteer Ok Ok, we have them here Now Así es como tienen que tener Esas son las sílabas Con mayor fuerza de voz Esto es solo para que chequeen Ustedes tienen que escuchar Y decidir cuál es la sílaba Con mayor tono de voz Ok And in the third part We're gonna listen up And follow the reading Ok Track 19 Today, tomorrow, the future What do you want to do? Win a competition Learn something new Try to make a difference Volunteer You can spread happiness Are and near Ok Entonces, eso sería todo Por el día de hoy, martes Recuerden, la foto De la página trabajada Tiene que enviarse De 7 de la mañana Hasta la 1 de la tarde solamente Luego de la 1 de la tarde Para más adelante Vale solo la mitad De los puntos Para que estemos pendientes De eso Y solo se aceptan El día que son Por ejemplo Esta solo se acepta El martes La de mañana Solo se acepta El miércoles Y así sucesivamente Para que estemos pendientes De eso, ¿verdad? El martes El martes